A través de Internet, el mundo conoce zonas turísticas de Colombia como el Parque El Cocuy. Estos y otros servicios serán posibles en todos los rincones del país en la medida en que más colombianos puedan acceder a Internet, a la telefonía móvil, a la televisión digital terrestre y otras tecnologías de la información. Ni un teclado inalámbrico, ni un mouse tampoco. Nunca lo haya visto. Cuando lo vi, me quedé muy al sombra, es verdad. Somos muy afortunados en tener esta tecnología tan avanzada. Para ello, el Plan Vive Digital logró la eliminación del IVA para Internet en los estratos bajos. Yo estaba pagando 36 mil pesos y ya bajó el 16% que es que baja el Internet. Al reducir el costo total de Internet, se espera que más usuarios accedan a los servicios y contenidos en línea. Así que el acceso a la información tiene que ser un derecho humano. En ese sentido, pues me alegra mucho ver que Colombia está tomando una acción muy proactiva. Realmente los resultados en los últimos 12 meses, pues yo creo que si seguimos a ese paso, Colombia puede rápidamente o podría rápidamente alcanzar niveles de posicionamiento mundial, de penetración de banda ancha. Un crecimiento que también se basa en la reducción de aranceles de importación para los computadores. Son casi 100 millones de dólares que la Nación está transfiriéndole a las empresas que ensamblan o que importan computadores o partes de computadores para ensamblarlos en Colombia, para que esta industria siga creciendo también en virtud de estos estímulos que les estamos dando. Durante un año y prorrogable por un año más, podrán utilizar este beneficio 0% de arancel. Se nos han incrementado las ventas, ya somos un poco más competitivos, ya la gente que importa o compra muchas veces con tarjeta de crédito en el exterior y la manda por correo, ya prefiere muchas veces comprarlo en Colombia. Y en las instituciones educativas, cerca de 300 mil estudiantes más tendrán terminales en sus aulas a través del programa Computadores para Educar. Con las TIC hemos ya encontrado estudios como el de la Universidad de Los Andes que nos dice qué impacta en la disminución de la decepción escolar, en aumento de oportunidades laborales, de acceso también a la universidad de estos niños y lo más interesante, estamos apostándole a la calidad de la educación. Con la masificación de terminales conectados a Internet de bajo costo, más ciudadanos serán parte de la revolución digital que vive Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!